Pues aquí sigo en la lagunita, por aquí estoy sacando la casa que es de Don Arnulfo y Gloria Serrano. Aquí estoy con Rodolfo y Tila. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, gracias a Dios. Este, aquí estoy con ellos porque dicen que les gustaría tener, como dicen, una petición de si hay personas que pudieran ayudarlos a ellos, como dicen, económicamente. ¿Por qué? ¿Por qué es que dice esto, Rolfo? No, pero díganselo a ellas, a ellos. Usted, Tila, ¿en qué palabra usted puede decir esto, Tila? ¿Lo mismo? Pues sí, pues que nos ayuden, pues que aquí no hay, que tengo yo mi casita, pero que no la puedo arreglar porque me hace falta para que alguien me apoye con algo sin voluntad. Es por eso que ellos, ellos están aquí, pues como cuidando esta casa, que viviendo aquí. Y, pues ahorita vamos a pasar a mirar aquí, aquí es la casa de ustedes. Este, pues, pues todavía le falta, le falta mucho ya. Esto, pues si hay algunas personas que conozcan aquí a Tila y a Rolfo y pudieran ayudarlos económicamente, pues ustedes lo agradecerían también, ¿no? Porque, como dicen, pues está muy, un poco difícil aquí a pesar de que ahorita, pues, con esta pandemia, como dicen, el mundo entero está igual. No, pues yo les deseo que haya, que hagan buenas personas, que 5, 10, 20 horas que puedan ayudarlos, que todo esto es bueno para ustedes. Que a cabo, si un día vienen por acá, aquí está Tila, hasta un panecito le regalan, ¿no? Sí, teniendo, ¿por qué no? Y si no tienes, pues lo hacen, ¿no? No hago, ¿eh? Eso como quiera. Sí. Como quiera, se hace. Sí, no, pues, ojalá y Dios quiera y les deseo buena suerte y... Que Dios los bendiga. Sí, vamos. Vamos, baby. Gracias.